¡Están escuchando Nuestra Gente con Linda Parra! ¡Están escuchando Nuestra Gente con Linda Parra! Amigos y oyentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos acá a Nuestra Gente de Radio Show con Linda Parra nuevamente acá en contacto con todos ustedes y por supuesto con buena compañía. Nos tenemos a todas ellas acá en el estudio y vamos a conversar con ellas sobre un programa que están promocionando acá y a través de la radio y para nuestra comunidad latina en Soledo y ciudades vecinas también. Tenemos acá en el estudio a Indira. Hola. Indira Sierra. También tenemos Daniela. ¿Me recuerda? Daniela Sierra. Y a Marcelli. Marcelli. Nos acompañan acá en el estudio mis amigos en el día de hoy. Así que vamos a conversar con ellas sobre un interesante programa de los cuales ellas quieren informarles a todos ustedes. Bienvenida a Indira. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola. Primeramente muchísimas gracias Linda por la invitación. Yo me siento súper emocionada, súper feliz de que nos brindes esta oportunidad de poder hablar a la comunidad hispana sobre esta misión que tenemos estas tres chicas aquí presentes de poder informar y educar a nuestra comunidad hispana sobre los seguros financieros. ¿De qué se trata el seguros financieros? Es bien sencillo. Quiero iniciarte esta conversación. Dicimos que nosotros representamos una empresa que distribuye seguros financieros. ¿Verdad? Y además de distribuir seguros financieros, esta empresa se llama PHP. PHP significa People Helping People. En español, Personas Ayudando Personas. ¿Ok? Esta compañía, además de distribuir servicios financieros, también capacita a la población, no solamente anglosajona, sino también ahora la población hispana. Esta población hispana que está llena de sueños, de ambiciones y que necesita rehacer su vida, reinventarse en este país. Ok, entonces vamos a hablar sobre PHP. PHP. People Helping People. People Helping People. ¿Por qué está ayudando a la gente, si no, Janela? Es correcto. Nosotros somos una empresa, representamos a esta empresa fundada por Patrick Beth Baby, también es inmigrante. Por eso es que él está enfocado en ayudar actualmente a los hispanos, siempre se ha enfocado en ayudar a la comunidad anglosajona y a los inmigrantes, porque él sabe lo que es ser inmigrante en este país. Como empresa, nosotros distribuimos productos de diferentes compañías de seguros, que son 35 compañías en total, que son súper importantes y conocidas en este país, como lo es American National, National Life, Lincoln, Forest, Columbus, y 30 otras empresas importantes que ayudarán a cada una de las personas a mantener su equilibrio financiero. Ok, Marcella, entonces háblanos de estas empresas, de los servicios que ofrecen. Bueno, mira, hay uno muy interesante que a todo el mundo le ayudaría, que es la resolución de deudas. En este país estamos, estamos endeudados, eso es normal para nosotros. Bueno, entonces ellos tienen este servicio que te dan una asesoría gratis de cómo tú debes de abordar esas deudas que tienes, cómo... ¿Es como un plan de refinanciamiento? No, no, no es un plan de refinanciamiento porque siempre el plan de refinanciamiento te va a cobrar intereses. Ellos no quieren cobrarte intereses, ellos quieren ayudarte a saldar tus deudas más rápido, porque eso es importante para tú poder empezar lo que sea. Empezar de cero es lo mejor. Háblanos de ese programa. Bueno, ese programa es bastante interesante. Solamente se hace bien personalizado, porque nadie tiene la misma deuda, nadie le debe a la misma persona y todo eso. Se concentra siempre en los long estudiantiles y en las deudas de tarjeta de créditos. Ellos te dan asesoría de cómo ellos pueden lograr pagar menos a estas instituciones financieras que tú les debes, por cómo son los bancos. Exactamente. Entonces, tú escoges el plan que quieras, cómo lo quieres abordar. Ellos te dan plena libertad de escoger lo que tú, lo que se acomode a ti. Siempre lo que se acomode a la persona, porque todos somos diferentes. ¿Y cómo hace la gente para acercarse a este programa? ¿Cómo se suscriben? Bueno, en nuestras redes sociales hay un link donde se pueden llenar sus datos. Es súper fácil. Aparte de eso, le van a hacer una llamada y a partir de ahí, entonces, ya va el asunto de que te preguntan qué es lo que tú debes, cómo te podemos ayudar, qué es esto, qué es aquello. Es bien personalizado. Creo que así... Y es en español. Y es en español. Sobre todo. Es en español. Muy interesante. Lo importante es que este servicio es gratuito. Gratuito, exactamente. Es completamente gratuito para resolución de deudas. Bueno, los otros productos que también tenemos en esta... que manejamos en este portafolio son el seguro de vida. Todo el mundo sabe lo que significa un seguro de vida. Lo interesante de todo este seguro de vida es que este seguro de vida se ha evolucionado. Este seguro de vida tiene beneficio en vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que el comprador, el dueño de la póliza, pase a un mejor plano para poder disfrutar de este servicio. En caso de que esta persona tenga alguna enfermedad crónica, crítica o terminal, puede ser un avance efectivo de su póliza de seguro. Eso antes no lo teníamos. Ahora tenemos este servicio. Tenemos también planes de ahorros, que es súper interesante, para la planificación de la vida estudiantil, universitaria de nuestros hijos. Planes de ahorros como fondos de retiros. Y lo más interesante, que es lo que más nos atrajo de todo este proyecto, es que estamos... Es suscrito a una compañía de seguro que le permite a la comunidad hispana y no hispanas que no tenga documento con tan solo ITIN NUMBER. Ellos pueden comprar o obtener una póliza de vida. Bien sea una póliza de vida, un fondo de retiro, un fondo estudiantil. Y cuando con otras compañías de seguro no te permiten, podría ser por la discriminación, aunque a veces sí existe, con las personas que no tienen una documentación en este país. ¿Tiene oficinas acá en Toledo, Ohio? Próximamente. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en las oficinas de PHP. De PHP. En Texas. En Texas. En Texas. En Texas. Tenemos diferentes franquicias en cada uno de los estados. Próximamente se va a abrir una en Columbus. Y después de la de Columbus, estamos trabajando en abrir una cantoleo para todos los hispanos de Toledo. Entonces, ¿cuál es la website donde la gente puede conseguir más información en español? Podríamos dejarles nuestros números de teléfono. Ok. Ok. Mi nombre es Indira Sierra y mi número de teléfono es 786-636-4373. Mi número es, de Daniela Sierra, es 419-984-6699. El de Marcel y Suriel es 419-269-5347. Para mayor información. Para mayor información, comuníciense con nosotras. Ok. Son las chicas del CAG aquí. Qué bueno. ¿Algo más que quieran mencionar? Sencillamente queremos darte las gracias, Linda, por darnos esta oportunidad. Recordarles que este sábado estaremos en Thanksgiving. Estaremos contigo. Tendremos un stand allí para mayor información. Qué bueno. Entonces, este sábado, mis amigos, como nuestra gente, estará regalando cestas de pavo en el Centro Comunitario Nuestra Gente, en la 1411 de la Broadway Street. Ahí estaremos. Y nuestras amigas acá de PHP estarán allí presentes también, acompañándonos y ayudándonos también. Claro. Así que, de eso se trata. Dándole una mano al otro. Ayudando a gente. Mis amigos, hemos llegado hasta acá, hasta el final de nuestro programa. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Sigan escuchando su estación de radio en español, Nuestra Gente 96.5 FM, la primera y única en Toledo para toda la raza. Y no solo en Toledo, en el North Western Ohio. Somos la primera y única estación de radio 24 horas para toda la comunidad totalmente en español para nuestra raza, mis amigos. Así que, vamos a seguir con más música de nuestra estación, de toda la programación que tenemos preparada para todos ustedes, con 24 horas de música totalmente en español. Y será hasta una nueva oportunidad cuando ustedes y nosotros estaremos acá en Nuestra Gente de Radio Show, llevándoles interesantes entrevistas, comentarios y, por supuesto, buena música. Los queremos mucho. Chao. Hasta luego. Nos vemos el sábado. Hasta luego, mis amigos. Feliz seta de pavito y felices pasos. Adiós. Adiós.